hola amigos hola amigos de youtube este es mi segundo vídeo mi nombre es está bajo del de la descripción le quiero decir que hoy es catorce de de marzo del 2017 que tengan un bonito día y los saludos desde la ciudad de tijuana baja california méxico una vez ya su día una vez ya su día que deben visitar ustedes gracias hasta luego